Muy buena, soy Flipper, soy Flipper, soy Pescaete y vamos a continuar con año 1800, con la partida que tenía empezada el otro día. Y bueno, ¿qué nos quedamos? Que había hecho unas cuantas casitas, a ver qué pongo, había mejorado una casita de estas, de trabajador feliz, que de granjero había pasado a ser trabajador y tenía otras necesidades. Habíamos hecho nuestras primeras producciones aquí, creo recordar, vale, eran granjas de ovejas, ¿no? Sí, granjas de ovejas y sus campos de cultivo. Hayamos hecho patatas para hacer licor, si no recuerdo mal, que tenemos aquí, destilería de licor. Y bueno, y vamos a continuar un poquillo cómo va la cosa, ¿no? Mano de obra insuficiente. ¿Por qué dice? Ah, claro, como no hay suficientes trabajadores, no tengo mano de obra suficiente para estas tareas como un poco más cualificadas que lo que es la simple granja, ¿no? Que de siempre no tiene nada, ¿eh? Es el granjero, pero bueno, es para decir, por decir algo. Entonces, bueno, aquí habíamos hecho más trabajadores, pues bueno, voy a subir otro trabajador. Y de hecho voy a subir otro. Otro trabajador aquí. Perfecto. Ahora ya lo tenemos, pero un momento que me coloco aquí esto bien, que tengo aquí el micro hecho una mierda. Ahora. Vale. Vamos a continuar. Mira, ahora ya no se queja, ¿eh? Ah, está subiendo, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale, vale. Quería ver también cómo íbamos de materiales. Madera va subiendo, tablones van subiendo, el pescado parece ser que está estático. La ropa va bajando, ojo. Y la lana también. Bien. Pero, bueno, estoy al máximo de ambos. Si veo que luego empiezo a tener problemillas, pues habrá que aumentar la producción. Pero de momento, de momento estamos así. A ver, las finanzas. 242, ¿no? De ganancias. Perfecto. Pues al lío. ¿Qué podíamos hacer de trabajadores? A ver, espera. Vamos a ver. ¿Qué necesidades tienen cubiertas los granjeros? Granjera eufórica. ¡Oh! Perfecto. Vale. Lo que son los granjeros tienen todas las necesidades cubiertas. Ahora vamos a los trabajadores. Los trabajadores, claro, de momento no puedo crear ninguna iglesia porque tengo la mitad, más o menos, de los trabajadores necesarios. Cerveza ni de coña, de momento. Y a eso en felicidad y en necesidades, pues hay diferentes cosas. Tenemos salchichas. Podemos hacer salchichas. Vamos a hacer salchichas, va. ¿Cómo haremos salchichas? Pues... Pues muy sencillo. Epa. Este, así habíamos dicho que este tenía... Faltan costes de mejoras. Ah, por eso quería hacer yo los... Los... Joder, ¿cómo se llaman? Ah, no me sale el nombre. Coño, la arcilla, los tochos estos de arcilla, los ladrillos. Quería hacer ladrillos precisamente para mejorar un poco este mercado y que así no tuvieran tantos problemas. Pero de hecho, de hecho yo creo que lo que voy a hacer... Eh, en el viejo mundo. Vale, claro, es que aquí está el viejo mundo, el nuevo mundo. Vale, vamos a ver. De granjeros. Queríamos hacer un almacén pequeño de trabajadores. También puedes hacer almacén. No, no puedes hacer almacén de momento. Pero, voy a hacer un almacén. Aunque luego sea para moverlo, eh. Pero, hostia, es que no. Igual mejor aquí. Mira, voy a hacer uno ahí. Y otro aquí. Más que nada porque también, como habrán que hacer más cosas y demás, pues... Ya lo tenemos. Y quieras que no liberará un poco de carga de trabajo lo que son las carretillas estas que salen del... Del almacén, ¿no? El almacén va con sus carretillas y va llevando de un sitio al otro. Y bueno, hay que... Claro. El del telar, pues va al almacén. El almacén va al telar. Mira, de hecho se está viendo. Sí se está viendo. Míralo. Míralo cómo va. Taca, 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 taca. Va aquí. Recoge sus mierdas. Y las lleva para el almacén. Perfecto. Nada que objetar. Vale. Entonces, ya que hemos hecho el almacén por aquí y queríamos... Queríamos bajarle un poco la cosa. Voy a hacer salchichas. Que hemos dicho que vamos a hacer salchichas. Vale. Necesitamos... Una granja. ¿Cómo vamos a hacer la granja? La granja aquí. Sí, ¿por qué no? La granja aquí. Ahora veremos cómo la unimos, ¿eh? Vamos a ver. Lo estoy haciendo así porque... Luego si no, me quedaré sin espacio y no sabré qué hacer. Dos. Dos, 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 dos. Dos, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Y entonces habíamos quedado con que yo hago esto por aquí. Creo que voy a hacer otra granja. O no, no. No voy a hacer otra granja de momento. Así podemos ver exactamente qué nos cuesta, ¿no? O sea, cómo vamos de... Ah. Vale. Aquí. Has hecho... No, joder. He hecho justo lo que he dicho que no iba a hacer. ¿Eh? ¿Cómo se oye? El puto amo. ¿A que sí? Bueno, va. Ya que la he construido, pues la hago. No, no nos vayamos ahora. Vale. Vale. Dos, tres, cuatro y cinco. Y ya que estoy voy a hacer un caminito. Más que nada... Porque... Porque sí. Porque queda... Queda molón. Oye. ¿Qué te voy a decir? Vale. Tenemos dos granjas de cerdos y ahora vamos a hacer la de salchichas. Y la de salchichas, pues mira. Tranquilamente puede ser esto, ¿no? Que va de un... Sí. 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 Falta mano de obra. Claro. Falta mano de obra precisamente porque esto ya son trabajadores de... Son trabajadores, claro. Si bien estos son granjeros, estos ya son trabajadores. Como si los granjeros no trabajaran, ¿eh? Pero bueno, eso es otro. Vale. Vamos a hacer más granjas. O sea, más casas de granjeros. Perdón. Sí, que en el fondo las casas... ¿Dónde vive un granjero? Pues en la granja, ¿no? Tampoco he dicho nada que sea... Ahí. Voy a hacer de momento esto. Y lo voy a dejar. Luego de estos hay muchas casas que se van a ir, ¿eh? Ya veréis por qué. Vale. Ya veréis por qué. Porque claro. Vamos a subir. Tres. Ah, es que como no me gusta dejar islas sueltas, pues mira. Hala. Tenemos todos estos de trabajadores. Tenemos los granjeros, ¿vale? Si os quedáis. Todavía no se ve demasiada, demasiada diferencia. Pero ya veréis que a la que vayamos pasando de diferente clase social, se va viendo bastante la diferencia. Vale, y habrá que volver a echar un vistazo a los materiales. Mira, la ropa ahora vuelve a... La ropa de trabajo vuelve a subir. Parece que de momento estamos bien. El pescado igual empieza a bajar. ¿Cómo voy de...? Ah, voy bien. ¿Puedo hacer otra granja de pescado? Sí, ¿qué puedo hacerla? Pues hagámosla. De hecho, mira. Es que aquí me interesaría toda esta zona hacer puerto. Así que no te sabría decir, claro. Aquí mismo. Yo creo que me interesa más hacerla aquí. Lo único que sí que le tiene que llegar... Le tiene que llegar la carreterita. ¿Vale? Vale, vale, vale. Pescado. Salchichas. Ahora veremos cómo van. A ver... ¿Cómo tenemos las salchichas? Venga, campo frío. Que tú puedes. Que tú puedes. Vale. Las granjas están bien, como podéis ver. Están prácticamente al 100%. Y este... A ver... ¡Eh! Ah, estupendo. ¿Y por qué te presentas? O sea, ¿de dónde sales? Bueno. También habíamos hecho en la partida anterior... Un puerto en una nueva isla. Un poco más pequeña, quizá. Pero que nos servirá... Nos servirá para obtener recursos. No será la única isla que cogeremos. Porque cogeremos muchísimas más islas. De hecho, una de las cosas... De las primeras cosas que haga... ¡Eh, eh, eh! ¡Chu! ¡Tate quieto, coño! No te quiero a ti. Estás contended. Lo que os decía, sí. Que de hecho, que tendremos que hacer más adelante más islas. Pero para eso necesitaré vigas de acero. ¿Podría comprarlas? Sí. Pero teniendo depósitos... Mira, teniendo depósitos de hierro y carbón y tal... Yo creo que no nos va a hacer falta. De momento. Almacén de producción lleno. ¿Qué tengo? Ah, tengo demasiados... Pues a ver. Teniendo demasiados tablones... Lo que sí que se puede hacer... Es, por ejemplo, ir aquí... Y decir... Comprar y vender. A ver. Defino un límite, ¿no? Yo tengo ahora 62. Voy a hacer el límite de 50. ¿Qué hago con esto? Pues que si alguien me quiere comprar... Quiere comprar tablones... Yo como sé que tengo excedente... Que es la parte esta roja de aquí... Pues me los va a vender. Establecer mercancía mínima. No, no voy a establecer mercancía mínima. O sea, es que si me quieren comprar un tablón... Y yo estoy por encima... Me sobra uno... Pues se lo vendo. Pero si estuviera por debajo de este límite... No vendería. ¿Por qué no tiene...? ¿Por qué no? Porque los quiero para mí. Que para eso están. ¿Vale? Esa es la cosilla. Entonces, bueno... Sí. Puedo estar deshaciéndome ahora de... De tablones. Que no significa que me los compren, ¿eh? Que esto va dependiendo de la... De la oferta y la demanda que haya... Respecto a las diferentes islas... Y los... Los agentes independientes... Que también vimos el otro día. El otro día vimos un... Agente independiente que es este de aquí... Que no me acuerdo quién es. Puerto de Archibald Lake. Este, ¿ves? Pues este, pues mira. Este oferta... Me vende tablones... Y... ¿Qué más? No, oferta. Sí, exacto. Carbón. Mira. Le podría vender carbón. O sea, si yo en algún momento... Que creo que sí que puedo. Ahora no lo sé, ¿eh? Pero... Mina de carbón. ¿Yo puedo hacer una mina de carbón? ¿Puedo hacer mina de carbón? No, no, no. Todavía no puedo. ¿Puedo hacer un sindicato? Eso sí. Permiso para sentarse en Snakebarn. ¿Es esta isla? Alchadel. Calenball. Eh... Snakebarn. Pues, pues... Vale. ¡Ah! ¡Oh, qué genial! Le ha gustado que le dé permiso para sentarse en un... Para sentarse en una isla que no es mía. Lo cual, pues vale. Vale, sí, sí. Estupendo. Vale. ¿Vosotros cómo vais? Mira, esas salchichas. Y de hecho, ha subido un poco la... El beneficio. ¿Yo podía subir? No. Me dice que faltan costes. ¿Verdad? Sí. Me dice que faltan costes para... Esto es lo que hace mejorarse el almacén. Pues que te lo puedes ir mejorando y subiendo de nivel. Y tiene más carretas, va más rápido y demás. Lo que me pasaba aquí antes de que... De que, hostia, que van... Que demasiada carga de trabajo. Pues igual en vez de hacer un almacén aquí. Pues lo podría haber hecho... Mejorando solo este. Bueno. Da igual porque necesitaremos bastantes más almacenes. Ya habéis visto que cuantos más almacenes... También tengo más... Espacio donde guardar mis materiales. Y simplemente es eso. Vale. Eh... Yo creo que hay que empezar ya. Tengo... Oh. Ciudad portuaria. Bueno, cojonudo. Ya puedo construir un pub. O ya lo había construido el pub. Cuerpo de bomberos. Ah, sí. El pub. Sí, sí, sí. Pub. Vale. ¿Qué más? Y... Ah, mira, mira, mira. En la iglesia. Mira, por eso veis que he dejado este... Todo este espacio. Y aún así no me llega. Qué putada. Qué putada. Bueno, la iglesia no... La iglesia no... Velas. Cadena de producción. ¡Ey! Claro. Fabricante de velas. Necesito un fabricante de velas. Vale. ¿Dónde me hago el fabricante de velas? Pues cerca de un almacén. En realidad. Esto ya hemos dicho que luego irá afuera. Así que no... De momento, nada. Eh... ¿Y qué me falta para construir? Ah, me faltan 10 de ladrillos. Bueno. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Yo creo que dejando aquí... Ah, no me dejarán construir aquí. Eh, cabrón. Ah, pues... Pues, 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 pues... Mmm... ¿Qué? Aquí mismo. Sí. ¿Por qué no? ¿Esto qué era? Cabaña de leñador. Serrería. Mmm... Que ahora esto igual me interesaría... Llevármelo un poco más para allá. Es decir... Yo ahora lo que puedo hacer... Aquí estará bien. Esto de mover los edificios es una pasada, eh. Yo no sé en la vida real si esto se podía hacer así. Pero, oye... Mira, demasiados transportes. Carga retrasada. Ah, entonces... Joder, si es que... Tampoco me deja... No, claro, me faltan... ¿Tendré que hacer otro de estos? ¿Cómo va la producción? ¿100%? Sí, sí, es que va al 100%. ¿Tengo más arcilla en la isla? ¿O no tengo más arcilla? Pues me da que no tengo más arcilla. Ah, sí. Joder, pero está... Toma, pues, culo. ¿Valdría la pena coger y hacer...? No lo sé. No lo sé. Lo que pasa es que el fabricante de velas... Igual tampoco es que sea... Muy, 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 muy prioritario. Pero, no, de momento... Voy a centrarme en subir esta... Este almacén, que parece que es el que va más... Más jodido. Y ya está, y ya está. Y vamos a... Voy a hacer más casas. Cojones. Vale. Pues aquí. Hasta aquí... Hasta aquí de momento, bien. Y... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Yo puedo hacer... Si yo hago una casa aquí... Ah, sí. Sí que puedo, ¿eh? Vale, vale, vale. Entonces voy a hacer... Una, dos... Tres... Cuatro. Sí. Y ya veremos... Ya veremos más adelante. Porque ahora mismo no te sabría decir que sale más a cuenta, ¿no? Yo puedo hacer dos... Y luego aquí... Una, dos... Tres. Sí. Claro. Pues lo hacemos, va. Es que tengo madera de sobra todavía. Voy bien de materiales. Pues cuanto más rápido crezcamos, mejor. También es verdad que cuanto más rápido crece tu población... Más tienes que correr para satisfacer todas las necesidades, ¿eh? O sea, yo ahora mismo me voy a esperar un poquito... Pero en... No hay menos. Lo que tendremos aquí va a ser un percal de... Oye, que me faltan aquí tus historias. De hecho, mira. Propro job para tomar por culo. Y... Y... ¿Qué más? Yo creo que lo que tengo que hacer ahora es... Demoler. ¿Cómo se demole? Demole. Hay una forma de demoler, ¿no? Yo tengo que poder quitar la... Sí, 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 sí. Aquí. Demoler. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer la iglesia. Y la iglesia, al necesitar tanto espacio... Tanto espacio... Ahí. No sé si hacerla así o así. Sí, yo creo que así. Vale. Y entonces... Esto por aquí. Y aquí lo que haremos serán plazas. ¿Y aquí qué me falta? Ah, me faltan 25. Bueno. Nada, nada. ¡It's the boss! ¡It's the boss! Maldito cabrón. Currad, cabrones. Coño, que no me curréis nada. Otra cosa que también habrá que ir haciendo poco a poco... Si irás faltando la mierda de las calles. Porque... Hostia. Vale. Hay que pasar unos segundos. Madera. A ver. Si es que voy bien. Voy bien de todo. Mira, de hecho, se está acumulando arcilla. Así que es posible... Y digo, solo es posible... Que igual si hiciera otra fábrica... Me funcionará. ¿Qué? Ah, me ha comprado. Me ha comprado, me ha comprado. A ver, avisos... Ya. No, falta mano de obra, no. Y yo lo que quería era... Ah, aquí. Un intercambio. No me deja... No me deja ver qué intercambio. ¿Dónde podía ver yo estas mierdas? No se puede ver. Joder. Vale, vale. Vamos a esperarnos a que nos acabe esto. Porque nos... Ah, el periódico... Ah, el periódico... Vale, a ver. Parece que todo... Parece que todo está correcto. Aquí normalmente lo que hay a veces es malas noticias. Sobre todo cuando te está yendo mal en la partida. Pues oye, si tus trabajadores o tus granjeros están descontentos... Pues aquí te sale, ¿no? Y tú aquí dices... Eh... Cámbiamelo por sensacionalismo de tipo... ¿Ves? Propaganda... Hipnosis... Al final es propaganda. Pero no. Yo lo que quiero es... Publicarlo tal cual. Porque si tú es bueno... Pues espabila. Con tu isla. Hombre, ya. Vale. Vale, vale, vale. Lo que no puedo hacer todavía es hierro, ¿no? No. Ah, porque tengo la mitad... ¿Ves? Tengo la mitad de trabajadores. ¿Cómo voy de trabajadores? ¿Voy bien? Sí, parece que sí. Parece que voy bien. Hostia, es que me interesaría de alguna forma... Serrería... Fábrica de ladrillos. No había alguna forma de... Aquí... Dale, 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 dale. Súbeme la productividad. Eso sí. Le subes la productividad... Y lo que estás haciendo es encabronarlos. Pero bueno. Pero parecían que estaban bastante contentos. ¿No? No, creo que el trabajador feliz. Faltan mercancías. Vale, ¿ves? Condiciones de trabajo. A tu gente no le gustan las jornadas interminables. No, y a mí tampoco. Pero es lo que hay. Y de hecho yo ahora estoy en mi pausa de la comida haciendo este vídeo. Y... Eh... Ni tan mal. Ni tan mal, oye. Vale. Luego se la bajo, eh. De todas formas... Esto es solo para suplir... Esto es para llegar a la fecha de... De entrega de la iglesia. Jeje. Malditas fechas de entrega. Y... Y poco más. Mira. Voy a hacer más granjas. Ahí está. Y... Ahí. Estupendo. Que parece... Os puede parecer que no está cambiando casi la ciudad ni nada. Pero... Hombre. Ya habéis visto que... Aquí... Todo esto... Todo esto cambia, eh. Va cambiando, va cambiando. Ya hay un poco más de... Un poco más de población. Los beneficios ya empiezan aquí a dispararse. Mira, de hecho tengo mil. De población. Hombre. Lo que pasa es que me piden más trabajadores. Yo es que... Claro. Vamos a subir. Lo que hay. Una isla más. Y con esto... Necesitaré otra isla para subir. Para llegar a 300, ¿no? Si tenía 150 y eran dos islas de estas de las mías. Y quiero 300. Pues necesitaré otra isla. Pero claro. Es que todo esto me descoja. La demanda de cosas, eh. Que aquí parece ser que... O sea, tú te puedes tener la... La visión de que solo estoy cambiando el tipo de casa. Y ja, ja, qué bien. Subirán más los impuestos. Pero en realidad no. En realidad... O sea, sí subes los impuestos. Pero por contra, yo qué sé. Igual te consumen menos pescado. Y te empiezan a consumir más salchichas. Y empiezas a estar jodido por una parte. Porque... ¿Sabes? Es complicado, es complicado. Vale. El licor va subiendo, pero las patatas no. Y yo tenía plantación de patatas, ¿no? Yo tengo aquí plantación de patatas. Me interesaría también acumular patatas. Ahora que estoy en superávit. Lo que puedo hacer... Es, pues eso. Darle un poquito de... De patatuelas al asunto, ¿no? Mira. No salen ni en comida las patatas, claro. Porque no son comida. A según quién. Yo estaría... Estaría lleno ya con todo esto. O sea, es decir. Si yo hago así. Oye, va. Si yo hago así. Ojo. Ah. Nickelado, ¿no? Una granjita más. Lo que pasa es que, claro. Mira, ahora puedo subirlo, pero no... No debo. No debo. Estamos ahorrando para la... Para la iglesia. Lo que pasa que... Sí, tengo superávit. Voy a hacer... Voy a hacer esto. No, yo no quería hacer esto. No quería hacer esto. Ahora. De hecho, lo que quería era... No. No, 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 no. Ni de coña. Me estás... O sea, peor. Que... Que no. Aquí. Hasta el final. Y ahora, ya que estoy lo desmuelo. Vale. ¿Por qué esto? Pues porque voy a hacer aquí esta mierda. Es que no puede ser. Cantera de arcilla. Una de aquí. Una de aquí. Y... Espera. Primero... Vamos a hacer el almacén. Que yo... He ido muy, muy, muy alegre. Y no... Sí. Un almacén para que abarque toda esta parte de la isla. Igual... Igual estaría aquí. Vamos a hacer esto. Y... 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 Vamos a hacer una fábrica de ladrillos. Y la voy a hacer aquí al lado. Porque... Total. Si es que la fábrica de ladrillos es lo que tiene. Vale. Así, oye. Tanta tontería con el ladrillo. Venga, que ya acabamos. Y vos... Estás jodido, eh. Estás muy jodido. Venga, va. Voy a ser benevolente. ¿Has visto qué bueno es tu jefe? Que dice... Oye... ¿Veis las horas extras que os hice hacer? Venga, que ya no os las pido, eh. Lo habéis hecho muy bien. Joder, puedo... Ahora. Ahí está. ¿Ves? Lo bueno que es el jefe, eh. Si es que luego os quejáis. Luego os quejáis. Eso sí, no me pica. Es que os pague las horas, eh. Estas cosas... Estas cosas, no sé. Son de comunistas y de cosas raras. A mí no me vengáis con estas. Por Dios. Venga. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver, iglesita. Venga. Venga, que ya está. Que ya la tenemos. Está aquí. Ya podrán ir a rezar como buenos rezadores que son. De hecho, yo creo que... A ver, claro. Estamos hablando del 1800, ¿no? Pero... Yo creo que incluso en el 1800... O sea, la iglesia era de las primeras cosas que se hacían en una ciudad. ¿Verdad? Bueno, eso y el pub. Eso y el bar, ¿no? O el restaurante o lo que fuera. La taberna. Pero vamos que... Yo juraría que sí, que esto era. ¿Vale? Tenemos la iglesia. Esto nos va a dar muchísima felicidad. Ahora son unos trabajadores felices. Están mayormente felices. Condiciones de trabajo. Pues ni felicidad, ni... Ni no felicidad. ¿Vale? Esto, por ejemplo. Si en algún momento voy muy mal de aquí. Hostia. O voy muy mal de aquí. Pues para compensar yo puedo hacer que... Mira, les bajo las cargas de trabajo y se me quedan contentos. ¿Sabes? Porque mira, no tengo cerveza, pero... Pero por contra, te haré trabajar menos. Bueno, igual no era un ejemplo demasiado bueno, ¿no? Porque si tienes menos carga de trabajo... Tienes más tiempo libre y entonces... ¿Quieres más cerveza? No lo sé. Ya me entendéis. No, ya... Ya me entendéis. ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Falta un patatal? Ah, ya decía yo que me... ¿Qué decía yo? Falta patatal. Pues haberme lo dicho, cabrón. Ahora está aquí. 63. 69. 72. Bueno. No me gusta esto porque estoy desaprovechando espacio. Y yo soy muy, 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 muy de aprovechar el espacio. Pero bueno. Como al final toda esta producción se va a ir de esta isla para ir a otras. Y así aprovechar esta isla y hacer una pedazo de megalópolis enorme. Enmurallada con todas sus historias. Que compra, vende, pero no produce. Ah, ya veréis, ya. Ya veréis. En intercambio. Ah, sí, claro. Me compra la madera. Vale. Bueno. Vamos a ver cómo estamos de recursos. Vamos a ver cómo estamos de recursos. ¿Cómo lo tenemos aquí? Esto sube. Esto, bien. Bien. Esto, mira, ya empiezo a estar bajando. Bueno, bien. ¿No? Parece que voy subiendo de todo. Entonces. Yo creo que es momento. ¿Cuántos tengo? Ah, ¿dónde se veían los trabajadores que tengo? Población aquí. Trabajadores. 234. Pues sí. Vamos a coger otra isla. Y la vamos a subir. Y a ver, nos hemos expandido bastante más por aquí. Ahora mismo, al margen del mercado, que también sería uno de los centros. O sea, esto es el centro de nuestra ciudad. Porque está el mercado. El pub. La estación de bomberos. Bueno, la estación de bomberos, vale. Pero sí, también. Y la iglesia. Es decir, esto es el puto centro. Ey. Misión de residente. Tiene un regalo. Tenemos tanto que hasta mis huérfanos están rellenitos. Vale. Hoy si esta mañana me dice. Señor, ¿puedo no repetir? Los pobres me han dado esto para ti. Recoge el regalo que ofrece tu residente. Nos has sacado de la miseria. Y... ¿Qué regalo ha sido ese? ¿Han desbloqueado nuevos edificios? ¿Qué edificios han desbloqueado? Oh, jabón. Vale, 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 vale. Hostia, esto ya... Aquí ya empezamos con... Empezamos con el salseo ya. La chicha, la chicha. Más que salseo es la chicha, ¿no? Pero... Ya, tú ya me entiendes. Vale. Eh... Sí, aquí necesitará un mercado. Hasta aquí. ¿Esto es hierro? Sí, esto es hierro. Entonces, voy a necesitar la mina de hierro. Y de la mina de hierro, que coge, que se coge el mineral, necesitamos horno de carbonificación. Necesita... Produce bienes carbón. Eh... Realmente necesito el horno, porque esto que me gasta madera, ¿no? Ahora lo miraré. Vale. Ojo. Ojo, que me faltan... Vale, esto ya va produciendo. Y de hecho, voy a hacer el almacén de mientras. Otro almacén pequeñito. Sí. Sí, aquí. Cuanto más alejado de la ciudad, mejor. Porque es que como quiero expandirme... Es que de hecho esto va a ir fuera. Es que... Es que no tiene más. Me sale mal por esto. Que igual lo dejo aquí de metido esto en la ciudad. Pero todo esto... Todo esto va a ir a la mierda. Ah... O no. O no, porque este cabrón Zete necesita enviar las cosas al almacén. Igual el almacén también tiene que quedarse. Lo que está claro es que esto, esto y esto... Se irá. De hecho, yo puedo llevármelo ya, ¿no? Claro que puedo. Si es que... Es maravilloso esto de mover los edificios. Aquí. Ahí está. Total. Y lo mismo con la herrería, ¿no? O sea, la herrería, perdón. La serrería. Yo puedo coger y... Adiós. Adiós. Muy buenas. Es fantástico. Es maravilloso. Esto no tiene... Vamos. Eh. Eh. Y si lo quiero poner en horizontal, ¿qué pasa? Es que... Qué gente, eh. De verdad. Qué gente. Bueno. Pues aquí. De momento. Luego ya veremos. Esto... Esto tiene pinta de que luego voy a necesitar yo aquí... Aprovechar aquí un espacio súper valioso. Para hacer más granjitas. Pero no es el momento. De momento. Hay que hacer crecer... Nuestro asentamiento. Ahí lo tenemos. ¿Cómo vamos de bienes? Bien. Regulín. Parece que bien. Bien, bien. Regulín. Bien, bien. Vale. Bueno, sí. De momento... De momento, sí. Vale. Queríamos hacer... Las vigas de acero. Horno de carbonización. Ah, zona de cultivo. Ojo. Ojo que esto igual no vendría aquí. No. No, 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 no. Esto igual no vendría aquí. Esto igual podría venir... Pues... Aquí mismo. Realmente... Sí, sí, sí. Realmente podría venir aquí mismo. Ah, plantando bosque. No. A ver. ¿Dónde lo envío? Pues... Pues aquí. A la... A la mierda. Claro, claro. Este coge bosques, o sea, coge bosques, ¿no? Árboles y... Y hace, pues, sus historias. Vale. Tenemos la mina de hierro. ¿Qué nos da? Hierro. Mineral de hierro, vaya. Tenemos el carbonizador ese que nos da carbón. ¿Qué más necesitamos? Esto. Esto... Esto también tendrá que ir fuera. Esto también va a tener que ir fuera porque... Contamina mucho, ¿no? Me habían dicho. Me contaron, me cuentan, se dice que... Se dice que esto contamina cosa mala. Así que... ¿A qué? Vale. Y este te da... A cero. Claro, como te da cero... ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Vigas de acero. Hostia, es que es enorme, ¿eh? Este cacharro. Ay, necesito diez. Bueno, yo dejo el plano. Dejo el plano para cuando se pueda, tú. Vale. Y tú, a ti no te puedo mejorar, no. No puedo mejorarte. Bueno, 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 bueno. Mano de obra, insuficiente. Hostia. Esa es la putada. Claro, ahora necesito mano de obra. O sea, ¿qué pasa? Pues que tengo que subirme más. Tengo que subirme más estas mierdas. Si no... No voy a hacer nada. Es que no... No voy a poder. Pero ojo, que claro, tener más trabajadores hace que tenga también menos granjeros. Y entonces la producción de granjeros... O sea, las producciones que necesitan de granjeros pueden verse comprometidas porque tengo pocos granjeros también. No sé si me explico. Igual me explico como el culo, ¿eh? Pero... O jodéis, básicamente. Vale. Trabajadores, granjeros... Vale, vale, vale. Vamos a hacer... Una, dos, tres... Una, dos, tres... Una, dos, tres... Una, dos... Tres. Esto por aquí. Y vale. Esto lo movemos. Ahí. Y esto... Bueno, ya podéis... Ya lo veis, ¿no? Esto va a ir... Va a ir yendo fuera. Vale, vale, vale. Tenemos espacio bastante guay para crecer. Con lo que yo no me preocuparía demasiado. No me preocuparía demasiado. A ver... Yo creo que lo voy a dejar en el momento en el que consiga hacer esto. Sí. Sí, 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 sí. Totalmente. Y bueno... Eso es todo. Hostia, no. ¿Qué coño? Coño voy a esperarme yo si tengo que ir a ponerme a currar. Bueno, gente. Ha sido un placer teneros en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si creéis que merece la pena continuamos esta saga. Si no, pues lo haré si me sale de los cojones. No pasa nada. Y cualquier cosa, pues tenéis la cajita de comentarios. Podéis daros a suscribir. Me decís si os gusta o si no os gusta. Le podéis dar un like de esos guapos. Y oye, y irnos todos felices. Si queréis ver cómo esta ciudad crece y se hace próspera. Y que exploremos las diferentes islas y mundos que hay. Pues claro, está el viejo mundo y está el nuevo mundo. Además de los otros viejos mundos que eran los orientales y demás. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a todas. Bye, bye.